Ahí estamos Yo solo espero que todo esté bien Porque no me gustó Sí, me siento muy inseguro Hola, hola, buenas noches Saludos, saludos a todos Saludos Bienvenidos sean todos Estamos ahorita con Las luces apagadas porque Este Pues El lugar Está un poco inseguro Vimos cosas que no son muy Agradables Allá arriba Una camioneta Como abandonada Ahorita donde queríamos dejar el carro Los Oficiales nos dijeron que Pues no se hacían responsables De lo que le pasara Entonces Pues preferimos Paco no viene Bueno, sí viene Pero está Se quedó en el carro ¿No? Buenas noches Se quedó en el carro Paco Bueno, se quedó cuidándolo Uta, pues Como les comenta Lalo Pues mala Mala vibra Pero Venimos con toda la actitud Primero Dios Y Haga manifestación Ya ven que no es de uno Así es Lo que no queremos son vivos Pero bueno Ahora sí que Sí Saludito a todos los Chávez Ya se la chaben De compartir Hay unos con las fotos de captura Y Cualquier cosa Ahí estamos al pendiente Igual la transmisión Cuando Tenga fotos de captura Avicen Y ya Se las comparto yo aquí Luego luego con Con Lalo Así es Y sigan suscribiéndose al canal de YouTube Almas y Obscuridad Oficial Gracias por los Por los mil suscriptores Pero Vamos Vamos por más ¿Sale? Daniel Chesca Saludos Andrea Pérez Princesa Hermosa Saludos Emma Guadalupe Corazón de Melón Saludos Saluditos Chesca Daniel Chesca Y para tu esposa También es Sota Y Bechesenia Saludos Andrea Pérez Mucha suerte Besos Gracias Gracias por los besos Van de vuelta y dobles Andrea Pérez Mina Cruz Saludos Hermosa Omar Cruz Saludos Carizuri Iñiguez Cien con ustedes chicos Gracias princesa Gracias Gracias Tami Tawada Saludos Marco Goicochea Saludos Nena Nena Laguna Saludos Hasta Oklahoma Alefica Ya está por ahí Delantales Lolo Saludos Jesús Guinness Saludos Mi hermano ¿Cómo estás? Saludos Hasta Houston Texas Carizuri Jolis Rodríguez Saludos Bendiciones Gracias Alice Fernández Hola Buenas noches Elizabeth Castillo Saludos Maricarmen Bracamonte Saludos Adriana Álvarez Saludos Saed Díaz Saludos Saro Carrillo Saludos Hasta Desde Morelia Michoacán Gracias Carizuri Buenas noches Divina García Buenas noches María Ocampo Buenas noches Benjamín Solís Saludos ¿Cómo estás? Compartido Gracias Saludos Hasta Cancún Por cierto Elizabeth Víctor Chamorro Saludos Buenas noches Lalo Saludos Hasta Paraguay Gracias Víctor Chamorro Obando Veru Tijerina Saludos Escuché Como que chiflaron Veru Tijerina Buenas madrugadas Mari Moreno Saludos Michelle Salmorina Hermosura Saludos Maxi Valle Mota Saludos Glenda Castañeda Saludos Carlos Daisy Saludos Mauricio Salazar Saludos Leticia Altamirano Saludos Meli Abran Saludos Hanna Rodríguez Saludos Bueno saludos a todos José Luis Díaz Saludos Por allá había un seguidor Mario Estrada Saludos Por allá había un seguidor Que comentó Que si que podía venir Que él vio por aquí cerca Bueno yo quiero decirles Que Pues bueno Si viene el seguidor Y no Hace Pues este ¿Cómo poder decirlo? Pues relajo Por así decirlo Pues con todo gusto No me acuerdo el nombre Pero si quiere venir Pues adelante Adelante Es bienvenido Aquí lo esperamos Juventino Martínez Saludos Hasta Houston Texas Orlando Chávez Saludos Oswaldo Chávez Saludos Obrean Rodríguez Saludos 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 Lalo Con mucho cuidado Especialmente Si al Espíritu y Boca Le dicen que salga Sí Sí es cierto Rosy Rosa Saludos Hermosero ¿Cómo estás? George Cacique Saludos Hasta California Néstor José Saludos Juan y Robles Saludos Pepe Rodríguez Alejandro Barajas Una luz Es un carro Es un carro Ok Este Ya del pello Saludos Ya tenía rato Que no escuchaba Un apellido así De barajas Sí Tenía varios camaradas Con ese apellido Saludos Hasta Argentina A todos los argentinos Saludos Oh González Patrón ¿Cómo estás? Saludos Bienvenido Hola, hola Buenas noches Ya casi Casi me duermo Fíjense Les voy a decir Bueno Vamos avanzando Nos está costando Trabajo En esta locación Dejar el El carro Pues prende la otra Esa la dejas Como para Como para lo largo Pues Este ¿Cómo se llama? Nos estaba costando Trabajo Dejar El carro Por ahí Estacionado Entonces ¿Qué es lo que pasó? Que Paco Tuvo que quedarse Por las malas Referencias Que nos han dado Nosotros no sabíamos En la parte De ahí arriba Hay una camioneta Sola Abandonada Completamente Abandonada Este Y ahorita Donde quisimos Dejar el carro Este Ah Que frío Está haciendo Este El guardia Nos dijo Que pues bueno Que lo podíamos Dejar ahí Pero que no Se hacía responsable Por lo que Puede llegar a pasar Porque pasa mucha gente Este lugar Es algo peligroso Entonces Por eso nos costó Trabajo Saludos Minerva Trabajo Dejarlo Y empezamos Poquito Poquito Tarde Por lo mismo Entonces Este Paquito se quedó En el carro Para cuidarlo Y bueno Pero lo bueno Es que ya estamos aquí Esperemos No haya Vivos Pero si haya Fantasmas Esperemos Encontrar Esa niña O que tengamos La suerte De Encontrar O escuchar Nuevamente A esa niña Pidiendo ayuda A su mamá Margarita Gaspar Saludos Gutiérrez No Mis saludos Hasta Morelia Pati Chávez Ortiz Saludos Buenas noches Hasta Guadalajara Leticia Castañeda Saludos Reina Contreras Saludos Diana Rodríguez Abel Saludos Hasta Puerto Rico Este Ah pendejo Se me cayó El de este Me quiero poner El El Cubrebocas Por cualquier cosa Buenas noches Clemen Ortiz Saludos Buenas noches Compartido Gracias A los que están Compartiendo De verdad Saludos No sé si haya sido Una estrella Que bajó O haya sido Que enfocaron Una luz Por acá Porque vi Acá de este lado Una luz A esa niña Que se encuentra Aquí presente Queremos invocarla Para que se manifieste Y nos hable Saludos Saludos A Rocío Lázaro Hermosura Gracias Por estar aquí Está vacío Este Echenos la mano Compartir Y todos los que no Estén suscritos En Youtube Que nos echen la mano Suscribiéndose Almas y Obscuridad Oficial Sale Le paso la batuta A los administradores Voy a quitar comentarios Y enfocarme En La transmisión Ayúdenme A saludar A la gente Administradores Saludos por cierto A todos ellos A todos los administradores Tenemos una llena Por cierto Lucía Rocha Saludos Marta Martínez Saludos Venga Venga Invoca Háblale tú A la niña El caballito Ajá Ah si es cierto Entonces podría haberse Lo quitado Algún vivo O sea lo podría haber Llevado Esta es la laguna Donde aquí Captamos En aquel Uy wey Allá vi Alguien parado Wey Aquí Vi una sombra Wey Bien clarita Ten cuidado Hola Hola No Más para acá A tu derecha A tu derecha Ahí 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 Por ahí Por ahí te juro que vi una sombra Wey De un bulto parado Hola Se ha estado secando No wey Si Estaba más lleno Miren Invocamos a las energías Aquí presentes ¿Viste? Mamá ¿Si no? Si wey Incluso de la puerta Allá arriba Pero fuera Allá arriba Wey Hola ¿Eres tu pequeña? Que chido Estuvo eso Pequeña Sentí algo Wey Atrás de mí Me dio un montón De escalofríos Pequeña ¿Puedes hablarnos? ¿Te lo viste? Si wey Buenas noches Ok Todas estamos en pena Willy Willy Linares ¿Estás por ahí? ¿En cuál casa es donde vives? Si estás aquí cerquitas Vente Estás cordialmente invitado Estás cordialmente invitado Vente Vente amigo Aquí tenemos equipo Este Para que no descargando cosas Si Uy Golpe Y grito Pero fue más arriba Fue más arriba Escucha No mames No mames Güey Vuelve a lacer Niño Niña Hola Hola Taina Quiero saludos Vuelve a lacer ¿Eres tú? No mames No chiflaron eh ¿Quién está? ¿Quién chifló? ¿Dónde lo haces? Alumbra con la alta Con la de profundidad Ve el terreno bien No Oye ¿Fue un pájaro? No 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 Fue un chiflido Ok Nada más Willy Nos dices que Si estás por ahí Gritas Nos gritas Soy Willy Para saber que eres tú Que viene por acá Órale Lo esperamos No se tomas Hay que tener cuidado Sí güey Niña Te invoco en este momento A que te manifiestes Nos hables Nos grites Como la vez pasada Si necesitas ayuda Si necesitas ayuda No la pidas Ven acércate Tócame a mí Tóca a Not Si Felipe Fue un silbido Yo también Escuchaba como un silbido A Not ¿Estás arriba? ¿Estás arriba? ¿Arriba en cuál? ¿En qué parte? Ten cuidado que dicen que arriba Vieron una luz En cuál luz En cuál árbol Este Mario Estrada Saluditos tía ¿Eh? Saluditos Mario Estrada Sí güey ¿Y tu tío? Creo Si es Mario Estrada Mario Ah no De todos modos Saluditos también a Mario Que los apoye allí Donde Sí Vio la luz ¿En qué parte Mario? Claro Algo ¿Qué es? Algo enterrado Un vaso Una botella No ni la saques No toques nada Mejor Rosendo Castilla Saludos Niña Niño Hombre Mujero Bestia Ya se me va a pegar eso Sí güey Está bien Ese es el chiste Tócale a pasón De tener así que Nuestro propio Eslogan Ay que monero Cayendo Impició una piedra Y se resbaló Vamos a tocar El día pasón Amigos Para aquellos Que traigan Sus auriculares Con el volumen alto Le bajen un poquito No les vaya A lastimar Pero lo tocamos aquí O abajo de los árboles No se prenderá de cabeza Porque el hermano Nos va a ocupar Ok Ah en el cerro Dijo que en el cerro Entonces allá arriba Ha de haber sido luz De algún carro Porque allá arriba Este pasan carros Vale ¿Tú dices güey? Aquí güey Vamos a tocarlo Vale Vamos al día pasón amigos En tres Dos Uno Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Invoco a esta niña O alente ser Que se encuentre aquí Vagando en esta laguna Que se manifieste Nos hable a través De un golpe Un ruido Nos toque Apaga esa Y prende la otra Si esa déjala Nada más por Para ver a lo lejos Güey Uy Uy Ten cuidado Que lo Van a tocar Y va a ser una mujer De 30 o 40 años Ojalá Gracias Delantele Te invoco niño Niña La vez pasada No podíamos entrar Por aquí ¿No? Había mucha agua Y aquí En este árbol Fue justamente Donde captamos A A la niña Aquí Aquí En este espacio Pero si te das cuenta Es como un portal Y la nota Es como una No pero aquí Directamente Es una puerta Este árbol ¿Quién está? Hola ¿Cómo que es? Qué chingón Me alumbran Estas lámparas Ok Quédate callado Ahí vanos compartiendo Se los vamos a agradecer Mucho Golpes allá arriba Como una lámina Como una lámina Niña ¿Te encuentras aquí? Aquí No quiero llevárselo un rato Se va a llevar un rato la cámara Vamos a enfocarlo ¿Se oíste? ¿Qué fue? ¡Uuuh! ¿Qué güey? ¡Mami! Quiero ir a un árbol blanco Si es cabrón Hola ¿Quién hizo eso? Se escuchó ahorita Es que no nos ha llegado En la luz Vamos si quieres ¿Viene alguien? A palacio a este chico Sí, creo que ya viene el chico Sí, es que sí se escuchó claro Sí, es que sí se ha vuelto Una fiabélica Sí, sí Yo llego Son los pasos que se escuchan De Aquí viene, mire ¿Qué onda? ¿Qué onda chavo? ¿Qué onda? Mire ¿Estás Willy? Willy, ¿verdad? Ahí ¿Qué tal? ¿Qué onda? Lalo, lalo Vamos, aquí andamos ¿Por aquí vive? ¿Por aquí vive? ¿Por aquí? No En la bajadita Ajá En la esquina Está Está una tortillería Ajá Al lado Es que la vez No sé qué historia Tú te conozcas De este lugar Pero la vez que Vinime Estamos ahí arriba En una de las casas Ajá Nos decíamos que allá Ven en contacto En una de las casas No Pero empezamos a escuchar Un ruido de una niña Aquí Ajá En la noche En la noche Gritando Mamá Mamá Pero no creo que haya sido Oye Cállate No Bajamos para acá ¿No? Ajá De hecho me estaba hablando A mí Sí lo vi La otra vez Te lo digo No No Ven Mamá Si escuchas Que se escucha Un golpe Como de una lámina En una ocasión Venimos en el día Ajá Y encontramos aquí Un juguetito de niños Un caballito Ajá Es que yo vengo acá Con mi chavito Porque aquí hay patas Ay, ay, ay Nos gusta ver pájaros De aquí fíjate Que lo que yo sé Mi esposa dio aquí Hace unos 15 años Yo tengo como unos 8 Y después lo corroboró Otra persona La misma historia Aquí en la carretera Ajá Este Mi esposa y mi esposa Venían una vez Camino Este En el coche En la madrugada Y alcanzaron a ver Una sombra Muy alta La que vi ahorita Te dije Vi una sombra ahí Y estaba alta Escuché cuando nos ves En el niño Y así es alta Y este Se cruza la carretera Y voltea Pero no se le ve La cara ni nada No se le ve El rostro Se desaparece Y se desapareció Ajá Fue la que Ya ves No Si, si, si Ahí tal Después Otra compañera Seguía en el fraccionante En el fraccionante Venía con su novio De Atecual Del Territo Un domingo Y ellas andan en bici Entonces montan las bicis En el coche Y ya casi llegaban Por aquí En el mismo cruce Este Y volvían a ver La sombra Este chavo Casi Pensaba que era una persona Entonces El volantazo Casi Se estampa Al nuevo Entonces Hace el mismo La misma Pero aquí A pie del lago Por esta parte de aquí De hecho estaba más Más grande Sí Alta Alta Y en cuanto le dije A nos volví De la sombra Ya no está Sí Ahorita que escuchamos Allá arriba Ajá Ahorita Ahorita hace ratito Pues yo aquí Los sigo Sí Bienvenido Bienvenido Si quieres Pásale una lámpara Lalo Pásale una lámpara Aquí traigo De cabeza Ahora wey El lugar El lugar está bueno El lugar está bueno ¿Es un barro negro o algo? Pues no me ha tocado ver Pues no me ha tocado ver Ajá Entonces Ahora que Lo que empecé Seguido Dije No Y es que fíjate Que Haz de cuenta Que yo con él Me pasó lo mismo Estaba en un panteón Y se iba a brincar Este Yo tampoco Yo no Yo no creía Ajá Mira acá está el caballo Wey Este caballero Hola Hola Buenas noches Vuelvo a lacer Ese fue mi teléfono No Hasta arriba Es que me vibro Wey No sé Mandaron una foto De captura No Si no me hubiera Fumado Algún teléfono Niña Hombre ¿Quién está ahí? No me han mandado Fotos de captura Si ven algo amigos Manden Foto de captura ¿Se oíste? Es un pájaro Buenas noches Arriba del árbol Una sombra Ha de ser la mía Por la luz Que me tiene el alo No me dicen Que una sombra Así que ya vemos Con la luz ¿Vamos a darle Para arriba? Si Si Golpe de aquella Otra vez Que se ve Que se ve En la sombra En este árbol Mira Se ve Alguien Ahí arriba Ahí arriba No sé Si un perro Un gato Se ven los ojos Aquí derechito Donde estoy yo Ahí mero Si le viste Si le viste los ojos Que le brillaban Íralo Está más adelante Ahí mero Ahí mero Se le vieron los ojos Se le vieron los ojos No tengo idea Vean como tres veces Que veo unos ojos De aquel lado Vamos a ver Entonces si hay algo Aquí ¿Verdad? Si Algo raro Pues No Es que desde que Vinimos la primera vez Los ojos No estamos Mira hay gente Que ha venido Allí Pues antes había Escuchado cosas Allí En el niño Ajá Y una de las personas Que vino a hacer Méticos de delitos Les dijo Que Que Esa es como Una zona de paso Que En el fierro Ajá Es que si hay Varias cosas Si Es que no Y luego está El portal La laguna El agua Es un portal Es un elemento Invocamos A este ser A ese hombre Alto Que se manifieste A lo mejor Voy a chocar Voy a chocar Piedras Amigos Voy a ser yo Para que no se van A espantar No se van No se van No se van No se van A esta madre Dios hijo, Dios Espíritu Santo, si hay alguna bruja, algún agua, algún ente, nos invocamos en este momento, queremos verte, escucharte. Apaga tu luz, lo pon aquí, hacia ti, va a apagar wey, se lo apague, ya que aquí donde estoy alumbrando, aquí no se ve, nada, pero observa, bajo, y se ve un bulto, si wey, si lo alcanzan a ver, aquí mira, aquí, si es aquí donde tengo el dedo, y se ve un bulto como de persona, pero como que se desenfoca wey, vamos, 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 no se ve aquí, no no lo hacemos, no lo salez, i bueno, no lo hacemos, ah no lo hagas, no lo hacemos, no lo hacemos, Pero como que se ve que aquí hay un camino, ¿no? Como que bajaba agua antes. Cuando llueve sí bajamos. ¿A que sí? De hecho las represitas se llenan. A veces baja hasta las calles. Sí, que acá donde vamos en el árbol se ve como una bajada como de agua. A ver si me pueden echar la mano con las fotos de captura para mandarlas al grupo. ¿Ya? Ahí está. ¿Verdad? A ver. ¿Dónde harán ya la primera, chicos? Sí, ¿ves? Está como encorvado. Sí. Sí. Ese es uno. ¿Verdad, sí? Sí, porque el santo dice que está aquí encorvado. Sí. No, ese ahí está clarito, o sea. Ahí se ve, ¿verdad? Ahí se ve hasta en el rostro. Mira, ¿no? Sí se ve, güey. Y se ve, incluso hasta se ve la sombra acá donde... Pero vean el rostro. Es la misma que mostré ahorita. Pero vean el rostro. Sí se le ve, güey. Y vean, acá está la sombra, o sea... No mames, o sea... Esto está... Es en el árbol, güey. Es en el árbol. Y mandaron otra al grupo. Mira, aquí hay otra. Sí se ve, no somos más. Ah, voy a mayor. Y ya una otra. Sí se ve. Ahora déjame mostrar la otra. Es que muchas veces cuando estamos transmitiendo, no se alcanzan a captar, pero ya cuando están en vivo... La sombra que viste. Ajá. La voy a quitar, la voy a hacer más chica. Ahí está. Es la misma. Sí, güey. Cuando dieron otra... No, manches, güey. Esa sí se veía ahí. Mira. Pa, pa. Sí, güey. Sí, sí se pasa. Alguien parado. Sí, güey. Luz, luz, luz. Tenemos luz allá, tenemos luz. Tenemos luz de lámpara, eh. Tenemos luz de lámpara, güey. Vamos a ver, güey. Mira. Ay, hijo de su puta madre, güey. Y a mí como me gustan esos mares, güey. Pero bueno, por si queremos luz de lámpara, me le echaron hasta acá, eh. Es que hay casas arriba. Tal vez sea una casa. Sí, no, pero fue clarita la vi. Hicieron esto, nos alumbraron. Y aquí creo. Aquí, mira. Ajá. Por ahí. No, pues sí. Ahí no está, güey. ¿Y eso de qué es? ¿En alicante? Un alicante, mira. Bueno, y a mí como me encantan esas madres. Está chuncha. Sí, y a mí me sacó unos pedotes la última vez. Estamos en el ojito de agua, en el de los duendes, y también vivimos a una y me sacó un pedote. Completito, güey. Sí, es que te encuentras un chingo de cosas. Otra vez también encontramos brujería. Sí, sí, lo sigo, ¿no? Sí, casi siempre lo veo. Está para vestir la sombra, eh. Ahí. Aquí. A un lado del alambrado. Ajá, del poste ese. Estaba a un ladito de este lado. Ah, friegas. No, y no vinimos el martes. No, si no hubiera sido. No, de la gente. Estaba, sin. No, mira. No, la invasión. Oh la veste. No sé si ha sido el viento, o fue un gruñido, pero no hace tanto aire, se escucha así como que eligíamos, es que exactamente se escucha igual, igual, pero más recién. Estas están habitadas, ¿verdad? ¿Hay otras para allá? Sí, creo que es la que grabaron la carrera por ahí. Ahí, la vez que grabamos, estamos hasta el teléfono grabando, y se vio una luz que pasó rapidísimo, yo no la había visto hasta después. De hecho, hasta ahí encontramos una pipa de cristal. Y vimos así como si fuera un láser, ¿verdad? Ajá. Pero el que nosotros traemos el láser es láser verde, y este láser fue como azul. Fue raro esa. De hecho, nos dijeron que ahí se había ahorcado o la habían matado. Sí. Esa creo que sí me tocó, porque sí se escuchaba de un gancho, y también una vez nos tocó una mujer que venía corriendo. Salía ahí por la calle a la vivienda. No sé, como que acá no se torturan la gente, no sé. Sí. Fíjate que era lo que... Lo que habíamos pensado nosotros. Hola. ¿Quién golpeó? Buenas noches. ¿Puedes acercarte? ¿Pero era una mujer viva? Sí. Sí. Sí, eso venía viva y así como arañado y todo. Pero no debía haber escapado y salió corriendo. ¿Pero no les dijo nada a ustedes? No. No, pues del pánico que traía, güey, que se iba a esperar, güey. Desconfiaba de todos, güey. Es que sí se está raro esa casa, ¿eh? Sí. No entramos, pero sí se veían. ¿Quieres decir? ¿Se quiere? Vamos. ¿Vamos? Sí, vamos. ¿Vamos? Sí, güey. Ahorita por aquí está la pasadera, güey. Creo que está como el camino donde, te digo, era donde baja el agua, güey. Sí, güey. Y se ve pues grande, güey. Ahorita el Spirit Bot si quiere lo ponemos ahí en la casa. Sí, ahí lo ponemos. Porque si nos están pidiendo el Spirit Bot. Ok. A ver si nos sacan cuido, güey, otra vez. Lo raro, pues, es que la casa está cerrada, güey. No es más adelante, creo, güey. No es más adelante. No es más adelante. A ver, déjame irse antes de que se vende. No me va a tocar el brindado. No, pero creo que sí, güey. Que más o menos donde vas tú, güero Donde estaban los alambres de púas, güey Eh, pero eso los alambres Ya es como que se ve que también Que se ven aquí arriba como que ya estaban vendiendo las casas, ¿no? ¿O terrenos? Sí, están este Como marcados El terreno Sí, fue lo que empezamos a ver ya Y esto era lo que te decía Se veía raro porque pusieron así como para que bajara el agua ¿Qué pasó, güey? ¿Sí? Sí Es que es un huesito, güey Sigan compartiendo, amigos Vamos a seguir compartiendo ¿Quién está quedando nada? Sí Sí A ver, está quedando nada ¿Estás comando? No No ¡Suscríbete! Se escuchó un chingo de eco, ¿no? Se escuchó un chingo de eco ¿Fue mi eco? Sí, güey Es que escuché una voz, pero no se puede Sí, fue eco y ahora vuelve al fuerte ¡Hola! ¿Se ves? ¿Hay alguien? Sí ¿Pueden sacar el oído, güey? ¿Es el perro, güey? ¿Se ven los ojos del perro aquí adelante, güey? Está afuera, güey Es por donde está la casa Ahí estéralo Sí Hay dos ahí Pero el que está huyando, güey Pero el que está huyando, güey Hola Buenas noches Buenas noches Ahí está el perro Sí, güey Sí, güey Pásate conmigo, si quieres Pásate, yo no quedo aquí cuidando Sí Buenas noches Sí, güey ¿Cómo? Ahorita Está en el encendedor, güey Sí, güey Te digo, la primera vez que venimos Dejamos la cámara aquí grabando Ya como nos habían dicho Aquí la habían matado Y en la parte de este lado fue donde encontramos la Como que la pipa de De cristal Buenas noches Ok, ya me empenan Sabemos que aquí te mataron Sabemos que aquí te mataron El Speedy Box ¿Se escucha el audio? Sí, es el audio del... Del... Del Speedy Box Los voy a poner el Speedy Box, chicos Cualquier cosa Ya se lo saben Buenas noches Buenas noches Te repito ¿Hay alguien aquí con nosotros? No 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 Estás aquí en este cuarto Sí ¿Cómo te llamas? Sí 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 ¿Cómo te llamas? Sí 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 ¿Cómo te llamas? Sí Escuché tu nombre, pero vuelvo a repetir Sí Sí Vuelvo a repetir Sí 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 ¿Aquí te mataron a ti? Sí 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 Te pregunto. Dame tu nombre. Y contéstame si te mataron aquí en este cuarto. Sí. Fue en este cuarto. Vamos al otro. Que siento que es el que te digo que acá. Dime tu nombre. Buenas noches. Aquellas almas en pena que estén aquí. Sí. Dime tu nombre. No te lo pido, te lo exijo. Dame tu nombre. Sí. Sí. ¿Aquí fue donde te mataron a ti? Sí. Sí. ¿Cómo te mataron a ti? No. ¿Qué fue lo que hicieron contigo? Sí. Habla más fuerte. Yo sé que eres una mujer. Habla más fuerte. ¿Hay alguien más contigo? Sí. ¿Cómo se llama? Carlos. ¿Qué le pasó a Carlos? ¿Qué le pasó a Carlos? Sí. No te deja hablar, Carlos. Carlos, ¿está contigo? Dame tu nombre. Sí. Si estás aquí con nosotros, haz un golpe, un ruido. Sí. Tócame si puedes. Sí. Si tiene la captura, mándala al grupo, porfa, o al... Por inbox aquí al grupo, o al canal, por favor, y ahorita te lo checo. Sí, es que esta mujer aquí la torturaron. Bueno, les comento la historia. Antes de venir aquí a la locación, venimos preguntando. Y nos dijeron que aquí había fallecido una mujer. La habían matado, torturado. Y la... Sí, yo sé que aquí te mataron. Pero no sé exactamente qué fue lo que te hicieron. ¿Por qué te agredieron? Necesito que me digas. Cuéntame. Venimos a ayudarte. Dime qué es lo que ocupas. Para poderte ayudar. Habla conmigo. No tengas pena. No tengas pena. Ahí el de las luces, Lalo, ¿eh? No desconfío. Sí. Sí, güey. ¿Perdón? ¿Perdón? Sí. No te entiendo. Sí, güey. Sí. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí. ¿Listones, güey? ¿Perdón? Sí, güey. Sí, güey. Ah, sí, se enfoca. Repíteme lo mismo. Sí. ¿Qué fue lo que te hicieron? Sí. Sí. Yo sé que vienes aquí. Aquí te espero. Haz un ruido. Tócame. Una bruma. Hazme saber que estás aquí conmigo. La otra persona que está contigo. ¿No te deja hablar? ¿Sí? ¿Por qué te lo impide? ¿También te mataron a ti aquí? No, no. Cuéntame, ¿qué te hicieron? Dime si hay más. ¿O nomás son dos? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Está alto? ¿Sí? ¿Es la persona que ven aquí? ¿En la parte de aquí donde está el río? Sí. ¿Sí? ¿A él qué le pasó? ¿Qué le hicieron? ¿Qué ocupa? ¿Qué? Háblame tú. Sé que puedes. Cuéntame. Estoy para ayudarte. ¿En dónde estás? Que no te veo. Te quiero ver. ¿Sí? 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 Si las llegan a captar aquí, chicos? Se ven como unas cruces. No sé si yo estoy alucinando. ¿A ver? Ajá. Hay varias. ¿Alejúna? Ya estamos, ¿verdad? No te preocupes. Este, ahorita Lalo está allá afuera. Digo yo que estamos seguros. Ajá. Habla conmigo. Sí. ¿Qué ocupas? Habla conmigo. Sí. ¿Qué? ¿Se dice ese pinche perro que nomás está a oye y a oye? Sí. Habla conmigo. Sí. Te quiero ayudar. ¿Qué se te ofrece? ¿Qué es lo que ocupas? ¿Qué te hicieron? Cuéntame. Estoy para ayudarte. No te quiero hacer daño. ¿Qué? Háblame más fuerte. Sí. Platica conmigo. Ándale. Ah, la más fuerte. Sé que estás aquí con nosotros. Habla más fuerte. Ándale. Es un carro. ¿Ese es por fuera? Escucho un carro, güey. No viene aquí, güey. Se escuchan muy cerquitas, güey. ¿Qué? mieszkó un carro. Sí. 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 No tengo que decir. Sí. 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 Está totalmente oscuro. Pero yo de aquel lado estoy escuchando el ramento. ¿Sí escucharon ahorita? Sí, soy yo. Huelo. Es que los perros los cuantan. Sí, cuantan. Oye, otra vez. Se confunden, güey. Y eso fue de ahorita, güey. Mira bien, güey. Y si ves que estamos ahí y no vimos nada, güey. Sí, ve nada. Y es que se cuenta, güey, que... Te digo, Lalo. Haz de cuenta que la pared de esta de aquí, güey, se ven un chingo de cruces, güey. Sí. Pero chingamadral de cruces, güey. Oye, otra vez, güey. No caminen. No caminen. No caminen. No caminen. No caminen. No caminen. Se enfoca muy bien, güey. Pero si se ve un rostro, un rostro. Güey. Ese hombre es un burro, ¿no, güey? Sí. Ahorita se ve diferente, güey. Sí, es que se están diciendo aquí que se escucha el lamento, güey. Es que a veces no se percibe bien. Esta, güey. Observa esta. Se ve como un buen chanel. ¿Eso dónde fue? Aquí abajo. Estaba aquí abajo. Bueno, no, esto se ve, mira, esto está. Sí, güey, sí se ve. Sí, lo viste, ¿no? Ahí está. Es que se ve. Golpe. Otoño, ¿no? Sí, güey. Ya lo sabíamos. Sí, señora Agustina. Es tan buena la pestaña. Sí, güey. Oye, pero, callante. ¿Los vamos allá abajo? ¿Los podemos guiar la laguna o vamos a ver la camioneta? Arriesgarla. ¿Los vamos a verla, güey? ¿Qué quieres? ¿Te fletas con nosotros? Ágame. Aquí está la camioneta. Sí. Vamos a ver. Vamos a ir un poquito con la cámara. Vamos a ver las manos. Me quiero chicar un cigarrito, güey. Me llevo las cámaras. Vamos, chiquita. Vamos a ver. Aguantenme, déjenme. ¿Qué me quedaron acá? Aquí está la vuelta, sí. Ok. ¿Qué pasa, amigo? Ya estamos bajando. Echenos la mano. Seguir compartiendo. Hola. Se me hace muy raro, pues. Es la casa que tenía los cristales rotos, güey. Pero miren. ¿Ahí? ¿Como que torturan? Oh, ya. No. ¡Oy! ¡Ah! ¡Ah! Enfrento a los firulais Enfrento a los firulais Enfrento a los firulais ¿Por qué? Enfrento a los firulais ¿Por qué? Está abierta la casa No vamos a tener problemas Es que la última vez llegó y cayó hasta la patrulla ¿Te acuerdas? Sí, pero nosotros estábamos hasta allá abajo Ah, pues ahí es donde vivo yo ¿Sí? Ahí por esa calle Bueno, vamos a ir de vuelta Ches perro, sí, así es Vamos a ir de vuelta a la laguna Y ya prácticamente Golpe Es que, ¿sabes qué? Si va a haber gente ahí en esa casa Está abierta la puerta, güey O sea, no estábamos haciendo pues nada malo, ¿verdad? Pero... No, el que... El que es medio monstruo es el señor Ahí va a estar en la cuenta ¿Cuál? El de la... El dueño ¿Ah, sí? ¿Y eso? Está viejillo Mmm Don Amparo ¿Cómo? Don Amparo Oh, ya Ay, Don Amparo Háganos el paro Háganos el paro Háganos el paro Ches perros Pero eso es cuando aventarnos Estábamos aquí Y bajamos para allá abajo Y se viera para allá Tira Desfalcaron a alguien Una che cartera Monedero, madre Es que ya hasta zapatos no hay pares Sí Es como que vienen aquí a... A tirar cosas, pues, ¿no? Sí, güey Sí, güey Aquí no... No ha sabido de que vengan a... A desvalijar carros o así No De coches, ¿no? Y nosotros aquella vez estábamos parados aquí Estamos parados aquí Ajá Y se oía ahí luego Bien clarito la niña ¿Vieron? Ya superé a los irulais Uy ¿Escuché la voz de hombre? Escuché la voz de un hombre Uy Uy Será pues que tengo ya... Mis sentidos bien activados O a lo mejor es el pinche nervio También, o sea... Sí 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 Sí, güey Esos los tragan los perros, ¿no? Está raro Hicieron carnitas aún Ah, no, pero estos son los puercos, ¿eh? Sí Las vacas son la... O lo que hacen, ¿qué? El bistec Todo se desmueve Vamos a hacer un último intento aquí en la laguna Aquí, don, este... ¿Cómo se llama? ¿Qué se llama? Un amparo Ojalá no... No nos eche balazos el señor No hace nada, pero... Es el que tiene las vacas ahí, ¿no? Sí Vaya, sí Vaya haciendo que... Piense que estamos robando vacas o algo ¿Tú lo conoces? Sí Yo le voy a dar saludos Estamos en Michoacán, amigos, en Morelia, Michoacán Pues la ubicación exacta saben que no se puede decir por seguridad Pero... Pero... Estamos aquí en... La famosísima... Morelia Michoacán Y bueno, aquí ahorita... ¡Ay, cabrón! Este... ¿Willi? Nos estaba comentando de... De que han visto... Lo que yo vi al principio De una sombra... Alta... Como encorvado... Este... De una persona... Que... Una es una sombra alta... Más de dos metros... Encorvado... Ajá... Y... Y se te cruza cuando tú vienes en tu vehículo... Aquí hay una carretera... Y ahí donde está el cruce... Está un río... Entonces... Esa sombra aparece de un lado... Y empieza a cruzar la carretera... Encorvado... Como una persona cansada... Y después se voltea cuando te escucha que te ve... Pero no se le ve el rostro ni nada... Y camina rápido... Y desaparece... Cruza... Cruza la carretera... Y... Una... Una persona... La vi en la carretera en este sentido... Y otra persona en la carretera en este sentido... Y ahí donde se junta... Es donde... Donde la han visto varias veces... Así es... Y se parece a las fotos que... Sí... No... Y ahorita la... Mostramos las fotos de captura... Y es justamente la que yo vi... Esa que ven allá... Que dicen que son unos ojos... Es una casa, eh... Para que no... Este... Miren... Va a hacer zoom... Esa es una casa... Y de hecho venimos de allá ahorita... Es una casa... Esa casa tiene movimiento sensor... De movimiento que cuando pasa se activan las otras lámparas... Y dan más luz... Entonces vamos a tener... Vamos a ver si tenemos la suerte ahorita de seguir... O de volver... A ver... Les juro que yo al inicio si vi esa sombra... Se lo exprese a Not... No me va a dejar mentir... Sí, 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 sí... Desafortunadamente... No alcancé a enfocar... Y si enfoqué... No me acuerdo... Pero bueno... Este... Es casi, casi, casi... Al principio de todos modos... Sí... Igual la gente que lo quiera ver... Va a ir al canal de YouTube... Para que lo vuelvan a ver... Así es... Y bueno... Los que no estén suscritos están viendo en el canal de YouTube... Échenos la mano... Almas y obscuridad oficial en el canal de YouTube... Ya estamos en el 1K... Gracias a todos ustedes... Pero vamos a seguir rompiéndola... Vayan los que no hayan visto videos ahí... Pues bueno... Son videos que... Que descargamos de aquí de Facebook... Y los subimos a YouTube... Pero... Si quiero pedirles de favor que... Pues igual los reproduzcan allá... Porque... YouTube me está pidiendo tener 4.000 minutos en reproducción... Para... Que nos pueda liberar... Lo que son las... Las transmisiones ya en vivo en YouTube... Entonces si nos echan la mano también... Eso sería maravilloso... Este... De que nos apoyen con eso... Vamos ahora por este lado... De que nos apoyen con ese... En ese sentido... Entonces... Sería genial... Ya me suscribí... Gracias Taina... Ok... Entonces sería maravilloso que... Pues igual... Si ya vieron los videos... Pues vean... Quien quita y los... Y los... Eh... Vuelvan a ver allá en YouTube... Este... Otra cosa que no hemos visto... Y... Y puedan captar algo que no vieron en vivo... Ajá... Pero comenten ahí... Este... Qué es lo que ven... Qué es lo que... Qué es lo que pasa... Sí... Y hagan comentarios también... En... En los videos de YouTube... Dejen su like... Su dislike... Lo que ustedes gusten... Pues eso nos ayuda muchísimo... Nos ayuda muchísimo... Entonces sería... Buenísimo... Escuché que alguien caminó... Invocamos a ese ser... Que se encuentra aquí... A esa energía... Donde quiera que te encuentres... Te invocamos... Toca el diapasón, güey... Sí... Vamos a tocar el diapasón otra vez... A ver... Si tenemos la suerte... Te invocamos a que te pare... A que te aparezcas... Frente a nosotros... Va el diapasón... Va el diapasón, amigos... Para aquellos que tengan sus auriculares... Le bajen... Porque les puede llegar a lastimar... ¿Vale? Va en tres... Dos... Me enfoco otra vez ahí... Qué es eso, güey... ¿Es algo blanco que se ve ahí? Digo... Sí, tanto a percibirlo... Va a ser la... Hielera... Hielera, ¿verdad? Sí... No, alguien está viendo algo negro... Adelante... ¡Ah, sí es cierto! Dale, hice un güey... ¡Oh, no! ¿Qué es esa mamá? ¡Ah! Ahí te ayudo... Aquí no se alcanza a ver, eh... Sí se ve pixeleado... Sí se ve pixeleado... Pero bueno... Vamos a arrimarnos si quieres, güey... Sí... Va el diapasón... En tres... Dos... Uno... ¡Dios Padre! ¡Dios Hijo! ¡Dios Espíritu Santo! ¿Escucharon? Espíritu Santo... Espíritu Santo... Espíritu Santo... Te invoco en este momento... Exactamente ahí... Exactamente ahí... Entre esos dos árboles... Se ve alguien parado... Te invoco en este momento... Quítala... ¿No? Sí, güey... Quítala... Miren... Se ve alguien ahí... ¡Hola! ¿Quién eres? Aquí, aquí, aquí... ¡Ay, güey, dónde estás! No, ya... Más que no se alcanza a percibir cuando se le hace zoom... Sea muy pixeleado... ¡Uh! Acuérdense que esto es de paciencia, eh... A lo mejor a la primera no se escucha... No se ve... No se siente... Pero esto es de paciencia... Con paciencia todo se logra... ¡Uy! ¿Más será el perro? Pero le hace bien feo, ¿verdad? O sea... El perro no creo que sea... Porque se ve como un tipo de lamento... Sí se ve... Es que se ve ahí algo... Miren... Honestamente, no sé si sea un árbol... O algo... Y cuando le pon la luz blanca no se ve nada... No, no se ve... No, no se ve... Quita todas las lámparas... ¿Pero qué es eso? ¿Cómo que alguien se asomó? Se ve raro, ¿verdad? Uy... Ya me iba a bajar... Le iba a dar el paso... Y miren... Me iba a dar en la Mouser... Las botas, Lalo... Las botas... Si las traigo... Ajá... Perro, ¿estás estrenando? Las botas nuevas... Papus... Bueno... Hombre, de negro, ¿dónde estás? Hombre, mujer o bestia... ¿Tienes miedo? Miedito... ¿Tienes miedito? No espantamos nosotros... Niña... Así es que aparécete... Con la luz roja... ¿Quieren luz roja? No se va a alcanzar a percibir... Yo me imagino... Parece una persona parada así... ¡Don Amparo! ¡No nos vaya a salir! Pero si usted conoce a una niña aquí... Déjela jugar... Déjela jugar, eh... Bueno, don Amparo es un vivo... Es el dueño de esto, ¿verdad? Sí... Willy... ¡Uh! ¿La madre escucharon? Ahí arriba, güey... ¡Vuelvo al hacer! A ver si es el perro, güey... A ver si es como un grito... Ahí está el primer perro... ¿El qué? El juguete... ¿Pero ustedes no lo vendieron? No... Entonces está raro... Pero por ahí está usted ahorita que veníamos... Sí, sí, sí... Y lo enfocó Not, pues... Ahorita... Miren, este es el... El juguete... No sé si sea de la niña... O del niño que escuchamos... Entonces, este... bien... Él estaba a lo que... Llega творos No, no, no... Ahí está, a ver si... No, 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 no... No, no... No, no, no... No, no, no... No, no... Qué lástima que no nos esté hablando la niña. ¿Sí viste entonces esa? Sí, la otra vez sí la vi. Gritaba pero súper claro la niña. Y le gritaba, ¿no? ¿Dices si le seguimos o qué peces? A ver, me vas a detener la cámara y voy a hacer algo. Me vas a enfocar. Vale. ¿Vas para acá? Sí, güey. Sí, ya. Voy a jugar con el chibolete. ¿Qué te molesta? Quiero que me agredas. Gracias por compartir. Quiero que me digas que no me ponga en él. Gracias. 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 Lo que tratamos es de que se nos manifieste, por eso estamos incitando a que se manifieste con nosotros. El tuyo. Ponme luz azul. Muchos videos atrás de mi. Si se oye. Miña, estoy con tu juguete. Quiero que vengas por él. Prende el Speedy Box, míralo. Prende el Speedy Box, míralo. Voy a poner el Speedy Box, amigo. A ver que podemos. Les repito, no se trata de burlarnos de la gente que sufrió aquí. Hola, niña. Tratamos de que se traten de comunicar con nosotros. Hombre. ¿Te encuentras aquí? Ven, acércate. Pregúntale si se escucha el Speedy Box o no te acerco o no. Si se escucha el Speedy Box, comenten por favor. Acércate. Hombre. Eres. Eres una energía. Un ente. Hombre. Niña. Niño. ¿Te encuentras aquí conmigo? Háblame fuerte y claro si estás aquí Me voy a rimar porque dicen que no se escucha Me voy a rimar porque dicen que no se escucha el Speedy Box Acércate Estoy hablándote ¿Te molesta que esté aquí? ¿Te molesta? ¿Cómo te llamas? Si te molesta quiero que me agregas, que me empujes Va de nuevo la luz azul chicos, si captaron algo No me interesa quien seas, ven acércate Si mi amor, ahorita te llevo en la coca Ven Voy a poner todo a oscuras que lo piden Estamos a oscuras chicos Ven ¿Dónde estás? Estoy tratando de buscar la luz roja Hola No te entiendo, háblame fuerte y claro con tu voz Salgan Otra vez No chingues Escuché que hijos salgan Si, si también yo Dijiste Vuelvelo a repetir Estamos en peligro Vuelvelo a repetir Vuelvelo a repetir Vuelvelo a repetir ¿Dijiste salgan? Sí ¿Por qué me dices eso? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Por qué me estás corriendo? ¿Por qué me estás corriendo? No, mi no eres de este lado Y que dicen que ven algo ¿Está bien de este lado chicos? Si llegan a captar algo, comentenlo ¿Con la luz roja está bien? ¿La luz roja está bien? ¿La luz roja está bien? ¿O la quitamos? ¿Si vienen? ¿Quién viene? Sí, gracias, estamos al pendiente No, no voy a salir ¿Me quieres agredir? Agrédeme ¿Quieres que me voltee del otro lado? ¿Espaldas? Escucha el agua wey ¿Eh? Se escucha como en el agua wey Sí ¿Si escuchas? Sí ¿Es que me están diciendo que la parte de atrás wey es... ¿Es que me están diciendo que la parte de atrás wey es... Quien quiera que esté aquí lo invoco a que se manifieste esta noche? Y por la espada sagrada de San Miguel Arcángel Sé que con eso no puedes Sé que... ¿Te molesta eso que te lo diga? Pero acércate a mí... Si tienes el poder acércate a mí quien quiera que sea... ¿Qué dicen que se ve en el lago wey? Dicen que se ve en el lago wey... Le voy a dar un paneo al lago eh... Igual si llegan a captar algo tomen foto de captura me voy a ir al pase... Si es por eso que estamos también al pendiente... Si es por eso que estamos también al pendiente... Si muchas gracias... Adriana... ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién es? ¿Es el hombre de negro? ¿No te deja hablar? ¿Es un guardián que está aquí? Si no te preocupes... Tato de estar al pendiente ahorita de aquí... ¿Quieres vamos a darle wey? Está raro wey... ¿Qué dice? ¿Dice Willy? ¿Quieres darle wey? Dice Willy pues que... Este... ¿Cómo se llama? No... Que... Que la... La sombra que han visto aquí... Este... Es... El guardián de estas tierras... Que antes tenía... Bueno si lo voy a decir... No voy a decir nombres... Que este... Tenía otro dueño... Y falleció... Entonces que tal vez... Ese persona que falleció... Es la persona que está... Cuidando aquí... Cuidando estas tierras... Que porque según le pertenecen... Me imagino... Si es que parece que... Que lo mataron... Que lo mataron ahí en el árbol... Al izquierdo... Como que se esconde algo... Si... Ay te escuchamos que caminaron aquí... De hecho le estuve dando un paneo wey... Tanto como al árbol... Y ahorita me dijeron que también... En... En la laguna wey... Se veía algo wey... Y le di un paneo... Ok... ¿Sabes que altera el agua wey? Altera... Avienta una piedra... Tres piedras... Vas a aventar una... Que más o menos... Caiga hasta la otra orilla... Otra en medio... Y otra aquí... ¿Si? Bueno... Esa está aquí... Esa quedó aquí... Una más chiquita en medio... Y otra que llegue hasta allá... ¡Toma! No, 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 no... Hasta el otro lado... Hasta el otro lado... Hasta la otra orilla... No wey... A ver... Ahí te va... Así mira... Voy a aventarla... ¿Si ves? Era hasta allá... Agarra esta energía... Estas ondas... Invoco... Por el poder de tres veces tres... Y invoco también... A todos los elementos... Agua, fuego, tierra y aire... Y en nombre de los cuatro puntos cardinales... Norte, sur, este, oeste... ¿Y lo que es? ¿Cómo están saliendo como burbujas? Si wey... Es lo que te iba a decir... ¿Si observan esas burbujas? Hay burbujas en el agua... ¿Estás aquí? ¿Te molestó eso? ¿Te molestó? Sé que... Sé que eso te molesta... Yo lo hice... Ven, agrédeme... No mames... ¿Escuchaste? Con un grito... ¿De aquel lado? ¿Si? ¿De aquel lado? Exactamente... Si, avienta a otras... Igual... Tres veces... De aquel lado... En medio... Y aquí... No... Pero llegué hasta la otra... Hasta la otra orilla, wey... Ándale... ¿No te gusta, verdad? ¿No te gusta, verdad? ¿No te gusta, verdad? Aquí... Me late... Que no tienes poder... Apagala... Ay, no, no, no... Te prendas tú... Aguanteme... Aguanteme... Ahí se me está cayendo esto... Aguanteme... 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 Ahí está... No, ma... Si... Si, 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 si... Aguanteme... 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 ¿Dónde estás? Es una moto... No, pero esa no fue la moto... No, si... Pero hay que caminó alguien por aquí, wey... ¿Eres tú, guardián? Pueblo a ser... ¿No te gustó? Ay, wey... Caminó aquí, wey... ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Vuelvo a hacer? ¿Vuelvo a caminar? Tomen esa capturota... Y déjenme les digo... Lo veo tanto en la cámara... Como fuera de la cámara... Lo veo en la cámara... Y fuera de la cámara, eh... Mira, ven... ¿Qué ves? Ajá... Un rostrote... No, no... Y aquí está, vea... Es este de aquí... No, seas cabrón... Uy... ¿Qué fue? Grito, grito... ¡Ey! ¿Quién gritó? ¿Hola? 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 ¿Hola, hola? ¿Escucharon el grito, amigos? ¿Hola? No, manches... Se vio bien clarito, eh... Vuelvo a hacer... Uy... Otra vez... ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ok... ¡Oh! Se escuchó bien feo... Vamos saliendo, ve... Vamos a ir saliendo... Vamos a ir saliendo... Porque Paco está ya solo... Este... ¡Ah! ¡Qué chido se escuchó eso! Yo quisiera seguir... Pero... Pues obviamente... También tenemos que... Ver... Ver la seguridad... Pues también de Paco... Pero quita tu luz... Andale... Ok... ¿En la cara o no? En la cara, sí... En la cara, sí... ¡Ah! No manches... Si cuando muestras capturas... Quita tus luces, güey... Así se perciben mejor... Ya... Vamos... Vamos a ir saliendo... Este... Pues a ver... Tu impresión... Este... Will... Estuvo chido... Hay cosas interesantes... Y... Pues yo que vivo aquí... No... No he escuchado todo esto... Y... Estuvo... Literalmente... Tranquilo, eh... Sí... Lo que quiero ver es esa sombra... Pero no... No la he... No la he podido ver... Y ahorita en las fotos... Pues... Le voy a comentar a mi esposo... A ver si es lo que ha visto... ¿Vos de niño? ¿Escucharon? ¿Escucharon? ¡Ah! Perdí el leve, güey... El leve... Sí... Y ojalá... Al principio, Willy... De la... De la transmisión... ¡Ay! Ha captado esa... Esa... Esa sombra... Sí... Todos vamos... Vamos a volver a regresar... Vamos a dejar pasar un tiempo... Ahorita los ponemos en contacto... Y... Para que nos vuelvas a acompañar... No... Igual... Igual si quieres... Este... En alguna otra transmisión... Que quieras acompañarnos... Queremos más que nada que... Los mismos seguidores como tú... Júntate a él... Júntense... Porque no lo... Porque están fuera... Andale... No es lo... No es lo mismo este... Detrás de la cámara... Sí... A veces que... Aquí captan las cosas... Que allá no... Hay veces que allá... Que aquí ya te das cuenta... Y ya por las fotos de captura... Por eso es de que... Muchas gracias a todos los que mandaron... Nos quitaban más la duda... Porque entonces... Te ve pues... Cabroncísimo... Yo al principio tampoco no... No era mucho de creer... Ajá... Pero ya van... Varias locaciones... Está una... Donde íbamos a... Que ahí jugaba la Ouija... Fue donde sentí más pesado... Pero sí... Hay varios lugares buenos... Igual me gustaría que... Cuando puedas... Si gustes... Este... Nos manden ese mensajito... Nos ponemos... En contacto y... A donde quieras ir con nosotros... Ya está... A algún panteón... O... Lo que... Así es... Tu impresión de lo que sentiste... Ajá... Más que nada... Aquí tu impresión... Tu impresión de lo que sentiste hoy... ¿Tú? Yo... No... He sacado de onda la neta... Pero no te quites de la cámara... Jajaja... Este video está... Ah... Ok... Yo he sacado de onda... Porque tanto como se escuchó... Las sombras... Este... Cuando estuvimos allá en la parte de la... De la casa... Güey... Está una parte de la... De una pared... Que se veían varias cruces... Ajá... Y... De lo que hemos ido ahí... Güey... Nunca las había captado hasta ahorita... Güey... Y si me quedé así como que... Impresionado... Güey... Muy, 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 muy chingón... Paco... Si estás por ahí... Estás viendo el Aya... Vente... Si quieres dejarlo más... Sí... Este... Pero bueno... Vamos saliendo entonces... Ajá... No voy a cortar hasta que estemos... Pues literalmente más para allá... Este... Y bueno... Pues bueno... Eh... Ya... Eh... Las personas que quieran vivir... Obviamente... Este... Estas experiencias... Que quieran sentir esto... Pues con todo gusto... Con todo gusto... Pueden mandarnos un mensajito... Bueno... Ya aquí Willy... Ya... Ya vivió... Desafortunadamente... No sintió... Eh... Bueno... No este... No... No estuvo tan... Tan pesado como otras veces que hemos sentido... Entonces eso es bueno... Que ustedes mismos... Como seguidores... Nos... Nos apoyen... Nos digan... Este... Vivan la experiencia... Para que... Pues ustedes mismos vean que no hacemos truco... No hacemos este... Ese tipo de... De cosas de... De fake... Y todo eso Willy... Sí... Hicimos algo raro... Que tú hayas visto... No, nada... Y sin nada... Todo ahí al pendiente y no... Eh... Y es... Todo en orden... Real... O sea... Todo lo que escuchamos... Sentimos... Y te digo... Estuvo literalmente tranquilo... Tranquilo... Pero hay cosas... En ocasiones... Que realmente a veces... Está muy pesado... Entonces está... Está fuerte... Saludos y gracias a todos... Por acompañarnos esta noche... Gracias patrón... Gracias Hugo... Este... Y bueno... Pues... Bueno... Aquí nos vamos a tomar la... La del recuerdo... La del recuerdo con... Con Willy... Quiten los comentarios... Quiten los comentarios... No sean gandallas... ¿Por qué? ¡Híjole! ¿Vale? Entonces... Pues... Tomen su... Su foto de captura... Y quiten los comentarios... ¿Vale? Ahí está... Ya... Ya... Tampoco exageren... ¿Vale? Entonces nos vamos a ir saliendo... Ya chicos... Para que... Este... Ahí la mandan la foto de captura... Al grupo de Whatsapp... ¿Sale? Para que... Pues ahí la tengamos de recuerdo... Sí... Ya que vaya con ustedes... Pero que se... ¿Pero que qué? No entendí... A ver... Espérame... Espérame... Es que estoy acomodando esto... Margarita Gaspar... Sí... Que vaya... Con ustedes para que... Se acompañen a Exploder... Pues es lo que estamos viendo... Tratando de... De seguir este... Este ritmo... Ay güey... Ya tengo la cámara hacia acá... Que viva la experiencia... Que viva la experiencia... Más que nada... Y cuantas veces la quieran vivir... Está bien... Bueno... Este... Vamos a... Literalmente a cortar aquí... ¿Cómo ves? Sí, sí, sí... Este... Sigan suscribiéndose al canal de YouTube... Amigos, Almas y Obscuridad Oficial... Así nos encuentran... Se los vamos a agradecer... Ya se la saben... Sí... Excelente transmisión... Cuídense mucho... Gracias, Michelle... Eh... ¿Qué? Ahí, ahí, ahí... Yo acepto su invitación... A una exploración terrorífica... Héctor... De dónde eres... Gele, Héctor... Gracias... Pasen bonita noche... Gracias... Este... ¿Se manda mensajito? ¿Cael, Abby? Tenemos de acuerdo... Para ir... César Gómez... ... para ir... Sí... ¿Qué fue? Es como un pato, ¿no? Un pato... Patos aquí, no manches... ¿Ese es Paco, Edad? Sí, ya llegó Paco... Sí, ya llegó... Este... Pero bueno... ¡Ay, cabrón! Se salen transmisión... Gracias, César Gómez... César Gómez... Manden unas capturas... Ok... ¿A dónde las mandaste? Saludos... Bonita noche... Gracias, Gele, Héctor... Este... YouTube... Ahí publicó el patrón... Este... Las capturas... En YouTube... Digo... Las capturas... Ahí, nada más... El link de YouTube... Para los que nos quieran seguir apoyando... Almas y Obscuridad Oficial... Así nos encuentran en el canal de YouTube... Vean los videos... Reproduzcanlos... Para que nos cuenten los minutos... Y nos liberen las transmisiones en vivo... Buenas noches, Mika Champis... Gracias... Hugo... La Coca... No... No se te olvide... Bueno, ahí está la del recuerdo... Esa la mandó mi esposa... Porque quiere su Coca... Ok... Sí... Es que dice Felipe... Dice Felipe Hugo... La Coca... No... Que no se te olvide... Ahí está otra normal... Ahí está otra... Ok... Bueno, te la llevamos... Tampico les invita... Juan... Día de ellos... Estos rubiates... Ok, gracias... Pues si nos patrocinan el viaje... Pues con todo gusto... Al grupo de Whatsapp... Ok... Que el grupo de Whatsapp las mandó... César Gómez... Este... Primo... La Coca... No se te olvide... Bueno, yo tengo... Por ti la cámara... Chinga... Melisa... Alisea... Linda noche equipo... Bendiciones... Gracias... Javier Pelaza... Suerte... Gracias... 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 Gracias a toda la gente de Argentina... España... Colombia... Brasil... Buenos Aires... Puerto Rico... Estados Unidos... De toda la República Mexicana... Este... Panamá... Guatemala... Colombia... A todos... Gracias... Gracias... Por estar aquí... Y bueno... Hoy creo que la rompimos... Creo que... Sobrepasamos los 200... Y eso es bueno... Vamos a seguir subiendo esto... ¿Por qué? Pues se vienen cosas... Este... Buenas... Ay, güey... Me espanto que es... Una vaca... Una pinche vaca... No manches... Yo dije... La sombra... Ahí está... Pero bueno... Mira, no prende un pinche foco... De los de atrás... No hay de tres, güey... Bueno, dos rocas... Hijo de eso... ¿Sí hay otra? Sí... Porque por aquí subí... Ahí vivo yo... ¿En dónde? Ahí en la esquina... ¿Ah, sí? Ah, con razón... Eran los ruidos que escuchábamos... Ahorita que estábamos... Bajando el equipo, ¿verdad? Yo creo era... Willy... Que estaba... O sea, habían ruidos... Dije, bueno... Pero aquí en la esquina... Aquí vive una prima... Ah, ok... Yo igualadito... Ah, ya, ya... Bueno, no voy a enfocar... Porque luego van a venir a... A acosarlo... Y tiene esposa... Entonces... Mejor aquí vamos a cortar... Gracias, Osvaldo... Tapatía Mercado... Yo quiero entrar al grupo de Whatsapp... Para mandar mis capturas... Manda mensaje al grupo de... Al grupo... A la página... Tapatía... O mándame tu número por privado... Yo te meto... Yo te meto a ti... Tú eres de confianza... Entonces no hay problema... Este... Guatemala... Sí, Guatemala... César Gómez... Dale... Esos nunca fallan, ¿eh? Sí, no... Córdoba... Así es... Santiago Córdoba... Ya... Rosy Rosas... Dios los lleve a sus casas con bien... Que descansen... Gracias, Rosy... Gracias... Gracias... Este... Bueno... Básicamente estoy contento porque ahora sí no... Sí... No vamos a sacar un juicio... Llegamos a los... Casi a los 300... ¡Wow! No me fijé yo en eso, ¿eh? Sí, güey... Ah, ok... Bueno... Excelente... ¿Te viste? Corre, no... Ese fue un perro, güey... Sí, güey... Todo bien... Vamos a darle, güey... Uy... Pero bueno, sí... Manden su número por mensaje a la página... Para que... Ok, sí... Los que quieran unirse de todas maneras... Manden su número en privado... A la página... Y... Este... Pues va a ser una pregunta de lo de la transmisión... Que prácticamente... Aquí están con nosotros... No es nada difícil... Así es... Y si la contestan bien, van para adentro... Suscríbanse a YouTube... Así es, Javier... Este... Pelaza, Tapatía, gracias... Felicidades... Chaparro... Buena transmisión... Chaparro, Franco, gracias... Y ve Yesenia, hoy... Las... Las... Todo feo eso... Un lobo, quién sabe... Felicidades, amigos... Que descansen... Que descansen... Con todo y gritos... Sí, César Gómez... Alma BC... Saludos, buenas noches... Un lobo, quién sabe... Chao, Lalo... El libera... Saludos... Eso fue el lobo... Pues... Tal vez... Lo bueno es que salimos... Pero bueno... Ya nos vamos a ir... César... Digo, Carlos López... Buena transmisión... Saludos a Tapuebla... Gracias, gracias... Ese perro vio algo extra normal... Exactamente... Pero bueno... Isabel Herrera... Saludos a todos... Saludos a todos los administradores... También que estuvieron al 100... Muchísimas, muchísimas gracias... Y por ahí... Pues bueno... Ahora no vi comentarios... Eh... Fuera de lugar... Eso es bueno... No queremos ese tipo de gente... Pero bueno... Ahora... Nos vamos a tomar la selfie... Pero... Con el nuevo... Integrante... Que acaba de llegar... ¿Sale? ¿Para acá? Sí... ¿La otra? Quítate los comentarios... Please... Y ahorita lo chame... Ya se lo chame... Captura, captura... Ahí está... Y él se quedó cuidando el carro... El fantasma móvil... Se quedó cuidando el fantasma móvil... Porque pues obviamente... Por aquí... Pero veníamos... Sí... Dale... Cuídense mucho... Ya nos vamos... Pórtense bien... Estamos... Este... Ay... Es mi chavito... Yo dije una cabeza ahí... ¿Qué pedo? A ver dile que se asome... Eso se vio así como... Miren... 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 Alguien se asoma en la... Miren... 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 Hola... Ahí va... Ya voy... Ahí va... No nos espante... Porque creíamos que era la... La... ¿Cómo se? La mujer de la película, ¿no? La del aro... La del aro, exactamente... No manches... Pero bueno... Bueno... Ahora sí... Ya nos vamos... Hasta Motomoros, Luis Mejía... Y bueno... Cuídense mucho... Pórtense bien... Beso a todas las damas... Abrazo a todos los caballeros... Dios me los bendiga... Y estamos pendientes... Hasta la siguiente mañana... Probablemente vayamos a la casa de... Juan Gabriel... Una de las muchas casas que tenía... Todavía no está confirmado... Mañana si se hace... Pues... Les hago la publicación... Para que estén pendientes... Si se hace... Y si no... Esta locación... Va a estar... De lujo... De mí se acuerdan... Si vemos que no... No se puede... Este... Que esperemos que sí... Vamos a regresar... Entonces a... ¿Cómo se le...? ¿Cómo fue que le dejamos al último, güey? Que donde no pudimos entrar... Bueno, que entramos al último, güey... Vamos al salón... Al salón... A un salón... Al que fuimos... Pero no... No es seguro... No, esperemos que se cumpla... Así es... Pero bueno... Sale... Paquito, algo que quieras agregar tú... Para irnos... Pues... Gracias a todas las personas... Que nos apoyaron... Llegamos casi a los 200... O 80... No, casi a los... Sí, casi a los 300... Casi a los 300... Este... Hay muchas personas... Que son nuevas aquí... Que... Que nos están viendo... Nuestro contenido... Muchas gracias... Por seguirnos... Este... En la página... Y en YouTube... Espero y les guste... Realmente esto lo hacemos... Por ustedes... Así es... Este... Vienen locaciones muy buenas... Como lo acabas de comentar... Como la de mañana... Si es que se puede hacer... Y posteriormente... Vamos a seguir invitando... A los seguidores... Para que... Ustedes mismos... Vengan a vivir la experiencia... Así como... Nuestro amigo Woody... Este... Suena invita a poder relatar... Si sí o no... Sintió... Todas las cosas que se sienten... Que vayamos a la casa... A través de la... Anciana... Esas locaciones... No... Y no tiene que vivir... Esa experiencia... Acá... Estaba malito... Estaba malo... Estaba malo... Hombre de Dios... Sí... Sí... Tomás que dijo... Que qué día era... Martes o viernes... Martes o viernes... Que es el día de brujas... Así es... Pero bueno... Esperemos que el martes... Pero va a ser para la siguiente semana... Porque como no hago trabajo... Sí... Sale... Y si es que voy... Pues las transmisiones van a ser un poquito más tarde... Por lo de la chamba... Así es... Bueno... Ya me estoy durmiendo... Vámonos... Cuídense mucho... Pórtense bien... Beso a las damas... Y abrazo a los caballeros... Vale... Estamos pendientes para mañana... Cuídense mucho... Y recuerden que hay además que buscan el camino hacia la luz... Que se pierden en la oscuridad... Pásen una excelente noche... Ánimo... Vámonos... Vámonos... Vámonos...